Un choque frontal entre un vehículo y una rastra dejó a una persona fallecida y a otras dos lesionadas sobre el kilómetro 48 y medio de la carretera troncal del norte en Tejutla, Chalatenango. La víctima fue identificada como Francisco Alvarado, de 47 años, quien conducía el automóvil particular. Las causas del percance no fueron detalladas, pero según versiones fue provocado por la invasión de carril. Socorristas tuvieron que liberar el cuerpo de la víctima de entre los escombros del vehículo, haciendo uso de herramientas hidráulicas. Otro percance se registró en el kilómetro 18 de la carretera de Oro, donde un adulto y un menor de edad resultaron ilesos tras perder el control, impactar contra un paredón y volcar sobre la calzada. Un familiar de las víctimas aseguró que la imprudencia de un motociclista fue la causa del siniestro. El uso del cinturón de seguridad fue clave para evitar tragedias en este accidente. Una motocicleta imprudentemente lloviendo, por no pegarle a la moto, él frenó y se barrió. Venían dos, mi hermano y un niño de seis años. Todos están bien, sí. Si el niño no hubiera traído el cinturón, el carro está volcado, hubiese pasado una catástrofe. Y él y el niño venían con cinturón. Eso es, que pase lo que pase, el cinturón siempre les va a salvar la vida y aquí acabamos de verlo. En otro punto de la carretera de Oro, una pareja también perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un árbol. En el percance, tres personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada a un hospital. Esta racha de percances viales se vienen a sumar a las estadísticas de las autoridades de tránsito, que hasta el 21 de agosto dan cuenta de 12.405 accidentes provocados en su mayoría por la distracción del conductor, la invasión de carril y el irrespeto a las señales de tránsito. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales.